Cinco personas en el Cabral y Báez por alcohol adulterado. De la nueva moda ahora. Gente por comprar alcohol barato. Y yo voy a presentar un colmadito que se agarró. No creo que un colmadito, eso tiene una cadena de gente que se beneficia de adulterar esas bebidas para aprovechar las fiestas y darle cosas mezcladas a los muchachos. Incluso vi unos envases plásticos preparados que se lo daban y gente que la compró por caja para llevárselo para su casa. De gente que no tiene ningún tipo de conciencia, lamentablemente. Sí. Sí, sí, un momentito, te paso ahora mismo. Sí, dime. Sí. Sí. Eso está bueno que pase. Toda la gente que está en los barnearios y en la playa como si nada en la fiesta. Así es. Yo pensé, Pitágora. Estoy a decir que había 1.500 muertos. Y 90.000, 100.000 enfermos. Porque aquí no está ocurriendo nada. Ojalá que se mueran 2.000, 3.000 personas. Como en Brasil, que está muriéndose de 3.000 a 4.000 gente. Y lo de Carabia, zona de desastre, que ahora, en la zona que era de China, la me la dieron a Brasil. Brasil, Pitágora. Estamos yo de 3.000, 4.000 gente. Y aquí, y aquí estamos. Una gargantilla, una gargantilla aquí, una gargantilla. Eso, digo, es que estamos. ¿Cuál es lo que hay, Pitágora? En Ecuador, Bolivia, Chile, Chile. Entonces, todos esos países están cerrando porque están volviendo otra vez. Y se están muriendo la gente. Y así los dominicanos, con el clare, la borrachera y los haitianos, nos están matando. Y así, imponiéndonos brutos. Mientras más brutos seamos, mejor es, Pitágora. Eso parece mentira. Ojalá que se mueran de 1.500, 2.000 gente diario, para ver si la gente aprende. Que los muertos se engedieron, explotándose por la calle, como estaban en Bolivia. Ojalá que eso sea así, para ver si... Va de retro, Satanás. No matan a nosotros, coño. Ojalá que se mueran, son malditos. Va de retro... Están en la calle, coño. Ojalá que se mueran, coño. Cuidado, le va de un infarto, hombre. Va de retro, Satanás. Que no se cumpla nada de lo que tú digas. Dios no es libre de estar como jugador o Brasil. En Estados Unidos. Fíjate que en estos momentos, a propósito de esa llamada, Italia volvió a cerrar todo por 15 días. Francia, Alemania, Inglaterra. Porque aperturaron, comenzaron a abrir las escuelas, las universidades, los bares. Una nueva ola mortal. Y ahora, que la nueva cepa, la brasileña, no da síntomas. Ustedes quieren ver un estudio completo que publicó el Instituto de Massachusetts, la Universidad de Oxford, y el General Hospital John Hopkins. Vayan ahí a mi Facebook, a Pitágoras Bargo, a Tocando el Fondo. Y usted va a ver ahora que va directamente a los pulmones, invade tu sistema inmunológico y en cuatro días te puede matar. Tú puedes colapsar. Y nosotros aquí, chupándonos el bolón, chupándonos el dedo. Yo estuve hoy en dos lugares. Fui a un taller y fui a una plaza. Y en los dos lugares, nadie tenía mascarilla, solo yo. Yo tuve que decirle, pero pónganse la mascarilla. ¿Qué le pasa a ustedes? Ustedes están locos. Yo creo que a mí me dio esa vaina, ya a mí no me va a pasar nada. Si te da una segunda vez, le voy a decir algo. Y que me llame un especialista en asuntos genéticos, en virus, que me llame un inmunólogo, que me llame una persona especialista en enfermedades pulmonares y demás, después que te afecta el coronavirus, que tú te crees inmuno, como Superman, que le pusieron un collar para que no le diera criptonita, pues tengo para decirte que la inmunidad te dura de tres a cuatro meses y que tú tienes la posibilidad de volverte a contagiar. Y ya en una segunda oportunidad, tus pulmones perdieron entre un 40 y un 50 de su capacidad pulmonar, si tú eres joven. Y si tú eres un anciano, una persona adulta, si te salva, tú habrás perdido el 60% de tu capacidad pulmonar. O sea, que si te da una segunda vez, te puedes despachar para el cementerio fácil. Y yo voy a todo el mundo aquí. Bueno, Semana Santa fue algo desastroso. Y por eso yo decía, bueno, presidente, hasta qué punto el comercio no va a permitir a nosotros seguir aperturando de esa manera. Entonces, los toques de queda para las compras rápidas y para el manejo, el estar encerrado de noche y la cuestión, la gente contagiándose de día. ¿Usted ha ido a los bancos? Ven, Ramón, ¿tú ha ido a los bancos? ¿Usted ha ido? Filas interminables. Todo el mundo empaquetado ahí. ¿Usted ha ido a una plaza cualquiera aquí? Vaya, empaquetado. ¿Usted ha ido aquí a los centros médicos privados? Sardina parece la gente. Sardina parece la gente. Entonces, no estamos jugando con eso porque el turismo hay que aperturar. Vinieron de Europa aquí 554 vuelos. ¿Cuántos de esos trajeron o importaron un COVID? La nueva cepa. Buenas noches. Pero el presidente es un economista y lo que quiere es aperturar y pa'lante. Vacune, señor presidente, lo que usted pueda. Incluso la vacuna que rechazaron los haitianos. Pídasela a la ONU para vacunar lo que tenemos aquí, que los haitianos aquí no se cuidan. Andan sin mascarilla, andan como locos. Y buenas noches. Andan ahí, sin nada, en las calles. Vamos a ir al otro tema. El hospital José María Cabral Ibaez. Cinco personas consumieron una bebida conocida ya como clarenca. No sé cómo el dominicano es tan animal que es capaz de saber que... Ustedes han visto. Yo enseñé aquí un video con los barriles, como que lo preparan. Todo el óxido, las cosas asquerosas, podridas, con el que le preparan eso para que le den el sabor. Y sabiendo ustedes que los haitianos son enemigos naturales dominicanos, ustedes van a comprar esa bebida. Pero está bueno que se mueran entonces. Buenas noches. Sí, buenas. Sí. Es para decirte, haciendo paréntesis en la información que está dando, porque te ve muy bien. Gracias, muchas gracias. Está muy elegante. Te ve bien así con tu traje, con tu rojo. Te ve muy bonito. Te felicitamos. Lo hice todo de tus fans. Gracias, muchas gracias. Está linda. Muy bien. Ustedes se imaginan. Yo le tengo unos videos ahí. Uno no se lo quise mostrar porque una persona lo fue a auxiliar en 911. Y estaba teniendo un episodio, un ataque, convulsionó. Vaba por la boca, volteó los ojos por esta bebida. Yo no sé por qué el dominicano tiene una predilección por lo prohibido. Porque cómo cojo yo, usted teniendo bebidas que saben que de por sí hacen daño, va a beber una cosa ilícita. Pero eso tiene una solución fácil, señor presidente. La mafia queda establecida con eso. No es ir y cerrar un colmadito y decirle a un viejo que le compró una botella. ¿Dónde están produciendo eso? Agarrar, cerrar, meterlo preso. Si son haitianos deportales, si son dominicanos, trancarlo. Digo, los haitianos después que cumplan prisión aquí, todos los mandan para su país, a los que están en eso. Y por eso es que yo digo que el cólico penal tiene que entrar en vigencia pronto. Porque está tipificado lo que es la muerte de este tipo, el ácido del diablo, para que la gente... Ah, usted vendió una bebida adulterada. Eso se equipara a un homicidio involuntario. Usted tiene 20 años. Y para usted coger una chata y venderla, cuando usted sepa que le van a meter 20 años y muere una gente. Aquí murieron 5. Fue la misma persona que... Por eso es que yo decía el cúmulo de penas, ¿recuerdan ustedes? A 5. Ah. Usted va a tener entonces, si fueron 5, 120 años. No, no, 100 años, ¿verdad? 100 años. 20, 100 años. Usted va a tener 100 añitos, mató 5 personas. Pero tú le vas a pertenecer al Estado Dominicano después que te muera. Y yo no estoy de acuerdo con esa vaina de la reclusión. Al que hace eso hay que mandarlo a picar caña. Todos los que están presos aquí. Cuando se estaba, estaba el trabajo público. Y el que se estableció fuga se mata y se entierra ahí mismo. Esa es una manera de resolver eso. Porque lo que estamos haciendo es mantener un jereguero de vago. Un jereguero de pendejo en las cárceles. Alimentando mafias. Ustedes no saben que desde las cárceles... Desde las cárceles en este país... Y permíteme el alcohol, ¿no? Porque hay que tener cuidado del carajo ahora. Yo veo coronavirus donde quiera. Sí, sí, es que tenemos que cuidarnos. No, no, es que está cuestión. Hay gente que se ríe de eso. Pero yo prefiero que se ríen de mí. Y no tener una cita en el cementerio que me compre en una caja. ¿Qué tú prefieres? Un chiste de alcohol, lavarte bien las manos que te manden para el cementerio. Y eso que yo estoy viniendo aquí y me arriesgo, ¿verdad? Porque a veces tanta saliva circundante de gente que no se protege y no cuidándose.